hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar en detalles las características todas las maneras de uso y también de ajustes del amplificador full rango 4 canales taramps DS-2000X4 este es un amplificador de 2000W siendo 4 canales de 500W a 2 ohmios o también dos puentes de 1000W a 4 ohmios podemos usarlo de diversas maneras podemos usarlo como 2 canales como 3 canales o como 4 canales vamos a ver en detalles cómo hacer todos estos usos ahora vamos a ver algunas de sus imágenes bien amigos como vimos en las imágenes este es un amplificador grande de 2000W que tiene aquí su panel de entradas de audio ajustes y también aquí tiene sus canales y su conector de alimentación vamos a ver en detalles cada uno de estos panels y también ver cómo usarlo en diversos tipos de sistemas este es un amplificador full rango así puede ser usado desde sub bajo medio bajo medio auto drivers ti y fenólicos y también en twitter bala puede ser usado en su sonido interno puede ser usado en su open show y también en su caja bob vamos a ver en detalles los panel de ajustes y entradas de audio bien amigos aquí tenemos los panel de entradas de audio y ajustes tenemos aquí los ejes seas 1 2 3 y 4 de entrada de audio aquí y aquí tendremos los ajustes de ganancia y aquí tendremos las llaves de crossover vamos a empezar exactamente por lo crossover lo crossover tiene tres ajustes donde tenemos los ajustes ray pass fijo en 90 hertz así se empieza la respuesta del amplificador en 90 hertz tenemos la posición full donde tenemos toda la respuesta del amplificador que va desde sus 8 hertz hasta 20k y aquí tendremos la posición low pass donde tenemos la respuesta a barro de los 90 hertz entonces tenemos la respuesta de 8 hertz hasta 90 hertz muy usada para barros así tendremos dos crossovers un parálogo canal 1 y 2 y otro parálogo canal 3 y 4 ahora vamos a hablar sobre exactamente lo tema entrada de audio y ajuste de ganancia aquí un punto muy 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 importante en este amplificador podemos usar en lo rc a la entrada lo impedancia o ray impedancia así puedo usar baja impedancia y alta impedancia en un mismo conector así podemos usarlo en estereos originales así solamente basta hacer un conector rc a con los cables paralelos usados para los altavoces conectamos a lo estereo original y entramos en lo amplificador para eso vamos a ajustar su ganancia acerca de los 10 voltios si este amplificador tiene su ajuste de ganancia que va desde sus 10 voltios hasta 0.2 voltios en su mínimo tenemos 6 voltios entonces puedo entrar aquí con un sinal de baja impedancia para uso directamente en estereos originales así tendremos lo remote automático sin necesidad de usar los cables de remote ok pero yo puedo usar también un rc a común así yo voy a hacerlo ajuste a cerca del 0.2 voltios y usar normalmente los rcs a y usar lo remote en la alimentación ok lo mismo se puede hacer en los canales 3 y 4 ok y ahora vamos ver en detalles su panel de salidas de audio y alimentación bien amigos como podemos ver aquí en los panel de salida de audio y entrada de alimentación tenemos aquí los conector de alimentación negativo positivo y también para lo cable remote que vamos a usarlo cuando usamos lo rc a común ok de alta impedancia aquí en positivo y negativo podemos usar cables 4 gaug 21 milímetros para alimentación donde como es un amplificador de 2000 watts sugerimos en mínimo baterías de 100 amperios hora de su capacidad aquí tenemos los canales 1234 así tenemos cuatro canales de 500 watts a 2 ohmios o dos puentes de mil vachos a 4 ohmios ok vamos ver algunos ejemplos de uso para sonido interno y también para open show con este amplificador como ejemplo de uso podemos usar para un sonido interno así podemos usar lo canal 1 para dos autovoses del lado izquierdo lo canal 2 para dos autovoses de lo canal del lado derecho y la puente de los canales 3 y 4 para un bajo y y cómo podemos hacer lo ajuste de ello en las llaves de crossover vamos a ver aquí en lo crossover canales 1 y 2 podemos colocar la llave en ray paz así tendremos una respuesta que va desde sus 90 partes hasta 20k para los autovoses de las puertas y aquí en los canales 3 y 4 que es para lo barro podemos colocar la llave en lo paz así tendremos una respuesta que va desde de sus 8 partes hasta sus 90 partes experto para sus barros ok en otro ejemplo de uso podemos usarlo en dos bajos o medio bajos de 4 ohmios de 500 watts rms hasta mil o también podemos usar cada canal en 4 drivers 4 twitter balas de 8 ohmios cada uno de ellos así podemos usarlo de varias varias maneras de varias formas ok otra sugerencia muy importante vamos a ver aquí en sus ajustes si vamos a usarlo para drivers super twitters o para medios bajos o medios altos o ufers o bajos pero voy a usar aquí en las entradas voy a usar un procesador o un crossover activo entonces la posición de la llave tendrá que ser en full así no hay interferencia directa en los cortes los cortes son directamente hechos en lo procesador o en lo crossover ok pero si voy a usar para medios bajos y no voy a usar en crossovers o procesador entonces voy a poner aquí en ray y pasa una respuesta arriba de los 90 partes si voy a usar en bajos voy a poner en la paz para frecuencias abajo de 90 partes pero si tengo un procesador o un crossover como ya ha hablado siempre en full ok como vimos en los paneles de entrada de audio y ajustes este amplificador tiene una característica muy importante que le puede ser usado en sistemas original en sistemas original en su estéreo original como también en su estéreo común por lo medio de lo RCA todas las entradas son RCA pero podemos hacer una entrada RCA con cables de baja impedancia para uso en los sistemas originales como también usar directamente con lo original RCA de su estéreo común ok esta es una característica muy importante que hace de este amplificador para uso general para cualquier tipo que quiera de sistema de sonido sea ello en su auto original en su auto personal como también para su open show como para su sonido interno como también para uso en su caja Bob ok otro punto muy importante aquí en su embalaje tenemos aquí su QR code con él podemos accesar directamente en la página de Taramps en los sitios de Taramps su página donde tendremos todas las informaciones principales de su uso y también acceso directo a su manual donde tenemos todas todas las informaciones para sacar el máximo de la página de Taramps la performance de este amplificador ¿ok? bien amigos le gustaron de las informaciones le gustaron de los productos como vimos es un amplificador furrango así puede ser usado desde su Twitter hasta su bajo puede ser usado desde su sonido interno hasta su open show en su estéreo original en su estéreo común es un amplificador de múltiples usos de múltiples aplicaciones así cualquier duda a cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó el vídeo deja tu like hasta la próxima